La Rosa de Guadalupe La Rosa de Guadalupe Quiero prevenirte de Armando y de lo que te puede hacer ese muchacho Armando es diferente Lo mismo pensé yo Por favor, no Vete mamá, vete Vete No quiero escucharte Vete mamá No puedo caer Tenía mucha razón Armando solo quería burlarse de mí Si no fuera por Sergio Yo hubiera repetido tu misma historia Estás bien Estás bien, mi amor Sergio Muchísimas gracias, de verdad Es tan difícil ser madre soltera Pero a veces El pasado nos marca Una marca que no queremos que se repite a nuestros hijos Pero con amor y confianza No tiene por qué repetirse la misma historia No tiene por qué No tiene por qué